¿Conoce el nuevo vernel? ¿Fresco sol? Mire esta toalla. ¡Oh! ¡Qué frescor tan suave! Tan suave y fresco como el sol de la mañana. Nuevo vernel fresco sol. Toda la suavidad... Del frescor de la mañana. Este mes te abrimos las puertas de todo un pello 205 con un ahorro de 100.000 pesetas. Súbete a la gama Peugeot 205. Te abrimos sus puertas. Solo tienes que dejar tu coche usado y el ahorro es automático. 100.000 pesetas. Al alcance de tu mano. Peugeot 205. Contigo al fin del mundo. Es atrevida, brillante, excitante, marchosa. Es dinámica, casual, dulce, movida. Es una auténtica lección. ¿Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse? Una comedia diferente. Distribuida por Filmax del grupo Ivens. PMI, esta sí que sí. La leche rica y pura en la que confío yo. PMI, esta sí que sí. La pureza de la leche y un riquísimo sabor. PMI, esta sí que sí. Pureza, calidad y sabor están aquí. En la leche. PMI. Leche rica y pura para toda la familia. Esta sí que sí. Pruésela y le conquistará. Leche PMI, pureza, calidad y sabor. ¿Es él? Ah, él fue quien lo evitó. ¿Cómo lo hizo? Usó algo que maneja muy bien. La cabeza. Servicio de seguridad Prosegur. Vigilancia inteligente. El coronel Martínez tenía el virus del SIDO. Pero alguien alteró la autopsia. Salicrein es inocente de la muerte de un agente secreto. Pero alguien ha tratado de culparla. Terry Fallon está a punto de alcanzar la vicepresidencia. Pero alguien se interpone en su camino. Habrá que descubrir quién es mi hijo favorito. Martes a las 9 de la noche. En Antena 3. Tenemos mucho que ver contigo. Nuevo Ibiza SX. Nuevo Ibiza SX. Atrévete a más. Desde solo 1.215.000 pesetas. SEA. Grupo Volkswagen. Presentamos el nuevo Mr. Proper. Con su nueva fórmula, no hay que aclarar. Con el nuevo Mr. Proper, una pasada y listo. Ya no tienes que aclarar. Listo. Nuevo Mr. Proper, limpieza brillante sin aclarar. Estrella Pino presenta el Rock del Pino. Pino, Pino, Pino. Estrella Pino, Pino. Nueva Estrella Pino. Con lejía, detergente y una agradable frescora Pino. Antes, huellas. Ahora con Estrella Pino, ni una huella. Y el frescor del Pino. Pino, 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 Pino. Estrella Pino, frescor y limpieza sin huella. Solo la empresa de transporte urgente más grande de España podía crear un servicio como Seur10. Seur10 es un servicio especial de Seur capaz de recoger hoy y entregar mañana antes de las 10 de la mañana. Cuando necesite la mayor rapidez y la mayor seguridad piense en el más grande. Seur10. Servicio urgente de transportes Seur. En buenas manos. Seur10 es un servicio especial de 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 Seur10 es un